Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría Y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone Y aunque sean con borrones, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía Lo mejor hoy sería, si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis hermanos, su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme Música Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía Lo mejor hoy sería, si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis hermanos, su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas, escríbeme Escríbeme Música Música Música